PESTER, 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 POMBILIDAD PESTER, 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 POMBILIDAD PESTER, 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 POMBILIDAD El transporte cada día incrementa más Y los bolsillos de Transmilenio Marquero Federal El transporte cada día se desmantan Se a tras de la guerra del set de la guerra Y se a tras de la guerra a robar En esta altura hay mucha ciudad Con una PESTER, 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 POMBILIDAD PESTER, 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 POMBILIDAD PESTER, PESTER, POSITAR, PESTER, PESTER, POMBILIDAD PESTER, 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 POMBILIDAD La avenida se potenciarán, siempre estarán Se consigue el impuesto mental, y tu congelo te has puesto a pesar Como un carro de caños, siempre te llevarán Con fiendas con libres, con engaigas al movimiento Y estarán protestando hasta esta Veste, veste, veste movilidad Veste, veste, veste movilidad Veste, 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 v La tierra está cantada De cortar con una placa, una frana, una frana Que se llama raza humana Que se llama raza humana Una raza humana ¿Qué vas a preguntar? ¿Qué vamos a hacer? Basura industrial, joyas de metal Pases de papel, dinero sin poder Al baño se ha cantado, en lo que no se ha quedado Vas a calmar la sed con la sangre de tu hermano Por la puta omisión, un mundo en decisión Por la puta ignorancia, este mundo no nos alcanza Una boca apuntó de ensaña Hasta cinco hay que contar Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero Ese mundo lo ensañao Ese mundo lo ensañao Ese mundo se va a dejar Muracanes, terremotos, tulamis Mucha guerra, mucha muerte Los humanos se extinguirán Y es planeta feliz Y es paz Gracias a tu muerte querida Por que das descanso A los que sufren en vida Gracias a tu muerte querida Por que das descanso A los que sufren en vida A los que sufren en vida La muerte se acepta como Le dio la muerte a los ojos se mira La muerte es justa sin duda Se lleva, al niño se lleva A cura se lleva, al niño se lleva Anciano se lleva, al negro se lleva A blanco se lleva, a tu padre se lleva Mi hermano se lleva, al perro se lleva Al gato La muerte se acepta como le decía La muerte a los ojos se mira La muerte es justa sin duda Se lleva, a ricos se lleva, a curas Se lleva, a negro se lleva, a blanco se lleva Se lleva, a niños se lleva, a ancianos se lleva Se lleva, a tu padre se lleva, mi hermano se lleva Se lleva, al carro se lleva, al gato La muerte no inclina su balanza Por más que tú corras, ella te alcanza La muerte no inclina su balanza La muerte no inclina su balanza ¡Oh, muerte querida! ¡Oh, muerte querida! ¡Oh, muerte querida! Por dar descalzo Por dar descalzo, a los que sufren en vida La muerte querida, por no inclinar la balanza ¡A la maldita burguesía! El eterno perdedor El eterno perdedor En la lucha contra el licor Cuatro veces he dejado Y termino ¡TAN! Alcoholizado Degenerado Alcoholizado Degenerado ¡Suscríbete! 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 Poca, 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 po Ponoamon! Poca, 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 poca. A lo rey que va, que si viste a quemar, ya ni una mujer, me puede como ser, pa que porque sin pena, ya no se le deten, pa que por causa de la luz, a lo levantar ni una poca. Boca, 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 boca Lucha Revanta de tu cama y escucha que la vida es muy corta para vivir sin una lucha Monocolía, ¡hija de puto! ¡Eso me asociará en este infierno! ¡La rutina presta! ¡Iloqueciendo! ¡Todos los días hago lo mismo! ¡Trabajo sin parar! ¡Todo sí que igual! ¡Malgo! ¡Sacotó! ¡Todos los días, uno pide de semana! ¡No cambia nada! ¡Hasta la misma parra! ¡La rutina! ¡Las mismas ganas! ¡Toda la vida! ¡Estoy arco! ¡Estoy arco! ¡Si lo hago algo de nada de impacto! ¡Estoy arco! ¡Estoy arco! ¡Si lo hago algo de nada de impacto! ¡Soja en otro bravo! ¡Para ni tu patrón! ¡La vida se me va a gustar tu computador! ¡Prefiero seguir siempre tiene el PAP! ¡Prefiero seguir siempre! ¡Siempre ir! ¡Siempre ir! ¡Estoy arco! ¡Eso ya no! ¡Estoy arco! ¡Estoy arco! ¡Eso me asociará en mi parte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!